Oración para tener un día lleno de bendición. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Rey Celestial, Tú que eres Todopoderoso, aquí estoy delante de Ti para suplicarte que me concedas un día lleno de bendición. Padre Santo, a Tus pies coloco mi vida, te consagro mi corazón y te entrego todas mis alegrías, mis tristezas, mis penurias y todos mis gozos. Tú me lo has dado todo, por eso a Ti te devuelvo todo, oh Padre Santo y Misericordioso, con la confianza de que solamente a tu lado podré ser la persona más feliz del mundo mundial, pero sobre todo la persona más serena, más tranquila y más llena de gozo en el Espíritu Santo. Ayúdame, te lo suplico, para que no me aparte de Ti ni un solo momento en este día que comienza. Quiero estar contigo con la certeza de que solamente a tu lado podré ser la persona más feliz del mundo mundial. Por eso te entrego mi alma, mi corazón y todo mi ser. Protégeme, te lo suplico, contra todas las tristezas. Quiero que este día sea lleno de bendición, de gozo en el Espíritu Santo, de júbilo, pero sobre todo de muchísima paz. Por eso, oh Padre Santo, ayúdame, te lo suplico, para que puedas sentir ese amor, esa paz, esa tranquilidad en el fondo de mi corazón y me dé cuenta que es a tu lado, Señor, en que yo puedo disfrutar más de esta vida y de todas sus bendiciones. Y es que, Señor, quiero hacer las cosas bien. Quiero seguir tus mandamientos con diligencia. Quiero hacer todo lo que sea correcto y grato a tus santos ojos. Por eso, Señor, ayúdame e instrúyeme para que vaya por el camino del bien, para que no me desvíe, sino al contrario, que me esfuerce a cada momento y a cada instante por hacer todo aquello que tú me pides para mi vida. Oh Padre misericordioso, qué bonito se siente saber que estoy en tus santas manos. Por eso, cuídame, protégeme y lléname de bendición, para que pueda echarle ganas a mi vida, a mi corazón, a mi alma y a todo mi ser. Y no me desanime jamás, sino al contrario, que me sienta muy bendecido por ti. Sé que el camino al cielo no es fácil. Sé que hay muchos pecados en mi interior. Pero si tú me ayudas, oh Padre misericordioso, estoy seguro que voy a poder seguir adelante y que me voy a llenar de alegría, de júbilo, pero sobre todo de paz en el Espíritu Santo. Por eso te doy las gracias, oh Padre misericordioso, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia, y por eso, al comenzar este día, en tus manos me pongo para recibir tu bendición. Y bendito seas por siempre, mi Señor, porque tú te preocupas por mí, porque nunca te desanimas a pesar de mis pecados, y sigues teniendo esperanza, paz y tranquilidad, confiando en que voy a poder seguir adelante y en que voy a estar completamente protegido por tu amor. Hoy quiero pedirte que me acompañes con tu protección, para que todo en mi vida sea bendición, sea esperanza y muchísimo gozo en el Espíritu Santo. Tú sabes, Señor, que últimamente he tenido algunos problemas, muchas razones para estar triste, pero quiero reponerme, quiero seguir adelante con amor, no quiero darme por vencido, sino al contrario, quiero recordar que solamente a tu lado voy a alcanzar cosas hermosas y totalmente maravillosas. Recuérdame que en este mundo hay pruebas y dificultades, pero ninguna razón para sentirme mal, sino al contrario, para echarle ganas y poner todo de mi parte para superarme y ser una mejor persona. Oh, Señor, quédate a mi lado, te lo suplico, y concédeme la gracia de tu santa protección. Pero, Señor, tú sabes que necesito de ti. Por eso te pido con todo mi corazón que acaricies, por favor, mi rostro con tu cariño y tu ternura. Ayúdame, te lo suplico, para que puedas seguir adelante con esperanza y con muchísimo gozo. Tú eres un Dios de bondad. Por eso quiero pedirte, Señor, que te quedes a mi lado y que me concedas la gracia de poder sentir tu cariño. Estoy seguro que cuando sienta tu amor, que cuando sienta ese sentimiento tan hermoso que proviene de tu sagrado corazón, voy a poder superar cualquier dificultad, cualquier tormento, cualquier situación que se me pueda poner enfrente. Por eso, sáname, Señor, sáname, Padre Eterno, y concédeme la gracia de no rendirme hoy, ni mañana ni nunca, sino seguir adelante solamente con tu amor. Y te pido, oh hermoso Señor Jesús, que mandes, te lo suplico, a tu Espíritu Santo sobre mí para que me infunda su lucidez y de esa manera pueda espantar toda la oscuridad que hay en mi vida, en mi corazón, y que no me permite seguir adelante, estar tranquilo y disfrutar de tu presencia que salva y que transforma. Que sea el Espíritu Santo el que ilumine mi corazón y saque todos esos sentimientos que no son buenos, que no me edifican, que no me ayudan a seguir adelante y a fortalecer mi vida, mi alma y todo mi ser. Oh Padre misericordioso, definitivamente, desde que estoy a tu lado, mi vida ha cambiado y me siento muchísimo más feliz y lleno de algoroso. Por eso te suplico, quédate conmigo mi Señor y concédeme la gracia de tu santa bendición. Pero sobre todo, enséñame a seguir adelante y a no rendirme jamás, sino al contrario, poner todo de mi parte para descubrir que solamente a tu lado podré ser la persona más feliz del mundo mundial. Y te pido, Señor Jesús, que me ayudes, por favor, tú que haces hablar a los mudos, escuchar a los sordos, ver a los ciegos. Enséñame para que yo también pueda hablar las bendiciones que vienen del cielo y que de mi boca no salgan hoy malas palabras, sino al contrario, solamente bendiciones y muchísimos gozos. Te pido que bendigas mis oídos para que puedas solamente escuchar tus santas palabras y cumplir tu santa voluntad. Estoy seguro, Señor, que solamente a tu lado voy a poder estar tranquilo y ser la mejor persona que puedo llegar a ser. Por eso te pido también, Señor, que bendigas mis ojos de tal manera que pueda ver con claridad y con lucidez todo lo que el destino tiene preparado para mí. Enséñame, Padre misericordioso, que solamente a tu lado voy a poder alcanzar la verdadera felicidad. Quédate conmigo, por favor, no me rechaces y bendíceme para que sea yo la persona más dichosa del mundo mundial. Y te pido, Señor, que en este día acrecientes, por favor, la esperanza de mi corazón para recordar que nada está perdido si Dios está conmigo. Ayúdame, te lo suplico, para que yo sea una persona de esperanza y no me dé por vencido a pesar de las adversidades, a pesar de lo duro de la vida, sino que al contrario, yo aprenda a confiar y a ponerme en las manos providentes de Papá Dios. Oh Espíritu, te pido también que seas tú el que me regale muchísima fe para que pase lo que pase el día de hoy, sepa mantenerme a los pies de Cristo Jesús y consagrar mis manos, mi corazón, mi alma y todo mi ser al Rey de Reyes y Señor de los señores. Oh Señor, quédate conmigo, te lo suplico, y concédeme la gracia de sentirme protegido, de sentirme querido, de sentirme en las manos del Rey. Y ya para terminar, te pido que me regales la sabiduría celestial para que si llegan los problemas, yo tenga mucha inteligencia para poder resolverlos y de esa manera superar toda adversidad. Yo quiero ser una persona nueva, yo quiero seguir adelante, yo quiero Señor Jesús no darme por vencido, sino al contrario, recordar que a tu lado podré alcanzar cosas increíbles y totalmente fantásticas. Por eso Señor, fortalece mi vida, mi corazón, mi alma y todo mi ser, para que a pesar de los problemas, yo pueda ponerme en tus santas manos y descubra que lo mejor está por venir, que no hay nada que temer y que tú me vas a ayudar para tener un día lleno de bendición. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Oh Espíritu Santo, quédate conmigo en este día y regálame un día lleno de bendición. Así sea, y que sea nuestro Señor en persona personal quien te cuide en este día tan fantástico. ¡JALELUYA! Cantemos juntos, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. Y a la hora de mi muerte, llámame y mándame. Para con tus santos te alabe por los siglos. Amén. Amén.